Te quiero en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro Y espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza siempre sean indestructibles Esto va para ti Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Chula Y mi amor a manos llenas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible Tenerte No quiero que conozcas la tristeza Y tu alegría y tu alegría y tu alegría Y tu alegría y tu belleza siempre sean indestructibles Tenerte Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Muchísimas gracias ¿Dónde está tu mamá y dónde está tu papá? Quería agradecerle muchas gracias Por permitirme este momento tan especial con su niña A su padre también Muchas gracias Thank you so much No sé por dónde esté Pero gracias de corazón por permitirnos estar aquí Quiero dedicarte a esta cancioncita también chula Que estoy seguro la conoces ¿Ok? Felicidades corazón Felicidades felicidades Muchísimas gracias Aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña Mi niña atraviesa ¿Y qué serás por siempre para mí? ¿Y qué serás por siempre para mí? Me traes de cabeza Me traes de cabeza Chiquitita Muchas gracias Muchas gracias Esta siguiente cancioncita Quiero dedicártela Pero te la dedico con mucho amor Y mucho cariño Quiero que sepas Que cada palabra que va en esta canción Va dedicada para ti Con mucho cariño ¿Ok? Esta cancioncita Dice Nada más Por eso Suena Por tener la magia Con tan solo un beso De alegrarme el día Cuando estás conmigo Por tu iniciativa De cambiar mi cara Y contarme un chiste Si estoy aburrido Por ser la primera Que me tome en serio Y hasta me presume Si voy de tu mano Porque me compartes Todos tus secretos Sin jurar que siempre Estarás a mi lado Por haber llegado En el momento exacto Cuando yo buscaba Alguien como tú Por entrar directo Hasta el fondo de mi alma Sin haber llenado Una solicitud Por dejarlo todo Y estar a mi lado Cuando necesito Que estés junto a mí Porque eres tan linda Y de tu boca Siempre salen las palabras Que quisiera oír Por interrumpirme Por interrumpirme Cuando estoy hablando Con un tierno beso Nada más por eso Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Nada más por eso Muchas gracias 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 Complaciendo Complaciendo Claro que sí Con mucho cariño Esta cancioncita Que también es una canción muy linda Y va con mucha dedicatoria Que hice para merecer Muchas gracias Muchísimas gracias Felicidades corazón Que sigas disfrutando De este día tan hermoso Chula Feliz quince Te quiero